Hay cuarteaduras en varios salones, en los patios, en las escaleras, hay levantamientos de tierra y muchas bardas que ves como esta, a punto de colapsarse. Integrantes del Comité de Vecinos de la Colonia Hidalgo Coluce, ni padres de familia, exigieron nuevamente a las autoridades competentes que pagan la construcción del túnel del ramal Camelinas por el daño y peligro que esta representa en la zona. En rueda de prensa denunciaron que los trabajos de construcción a iniciarse se planearon a dinamitar el área, o que alertó a los padres de familia de los estudiantes de la escuela secundaria número 77, ubicada a un costado de la obra, por los derrumbes que los explosivos podían ocasionar. Incluso ya había algunos deterioros, dijeron. Aquí hacemos un exhorto también a la Secretaria de Educación para que ella nos informe si este terreno se donó por los metros que por ley piden, que son 40 para los vías de comunicación. Y solicitarle a ella que nos informe a la Secretaria de Educación si se donó el terreno, si las barras van a continuar y más que nada para que solicite todas las medidas de seguridad que no hay, que la empresa en las licitaciones manifestaron. Se tiene que haber una malla o una barda de más de 300 metros para contener todas las piedras porque son más de 40 mil explosiones y que nos digan cómo van a hacer todas esas medidas, cómo va a ser la profundidad, qué maquinarios van a usar, dónde van a tirar todo el material, que es arcín y todo, que también va a tapar todos los mantos acuíferos porque es demasiado el material. Al respecto se tuvo una reunión con el director de Estado Centro Educativo, Gregorio Martínez, a quien le expresaron la inconformidad respecto a no solicitar medidas de seguridad obligadas en estos casos. Se habla de que se sienten movimientos, que se sienten mil cosas. ¿Usted los ha sentido? No los he sentido, no les he sentido. He preguntado a algunos compañeros y me dicen que no. Advertieron que el próximo lunes se detendrá el tránsito de una lateral de la avenida Camelinas en su cruce con la colonia Ocolusen para exigir al gobierno de Michoacán que cancelen esta obra o que se abra una mesa de negociación. Ese mismo día vamos a tener un evento en esta avenida, 12 y media a una, una y media vamos a detener el tránsito para exigirle al gobierno que cancelen esta obra o que se abra una negociación, diálogo con autoridades de primer nivel. O sea, secretario de gobierno para arriba, no queremos subsecretarios, no queremos gente de segundo nivel. Gracias. 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 Gracias.